Solo en el vacío de mi habitación Solo cantando letras mudas para esta canción Perdido aún yo sigo intentando Encontrar una razón Solo, yo sigo sin esa aldea a donde voy Solo, quien quiera acompañarme aquí estoy Perdido aún yo sigo intentando Escuchar mi corazón Solo quiero que me vean como soy Solo quiero descubrir quién soy Quiero borrar el cielo Y sentirme libre de verdad Quiero borrar el dolor que hoy siento Sentirme alguien especial Quiero volar al cielo Donde el aire me ayude a soñar Quiero sentir Quiero cantar y escaparme de esta soledad Solo voy con mi guitarra cantando una canción que dice así Solo sigo presa del dolor que hay en mí Perdido aún yo sigo intentando Alcanzar esta ilusión Si no quiero borrar el dolor Si no lo quiero en tan alta Tal vez brilla el sol Si miras en mi alma y amor Quiero volar al cielo Y sentirme libre del pecado Quiero borrar el dolor que hoy sé Sentirme alguien especial Quiero borrar el cielo Donde el aire me ayude a soñar Quiero sentir Quiero cantar Y escaparme de este sol Y escaparme de este sol Y escaparme de este sol